Lo que descubrieron dentro de una cueva conmocionó a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Las cuevas son fascinantes, pero pueden esconder muchos secretos. Hoy compartimos algunos de los descubrimientos más fascinantes encontrados en el interior de las cuevas. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y darle a la campana de notificación. Y antes de empezar, dale al botón de me gusta. 9. Cueva de los Cristales Gigantes Esta cueva de México guarda un asombroso secreto. Un mundo de cristales gigantes ocultos bajo la sierra de Naica. Enterrados a 300 metros bajo la tierra, estos enormes pilares de yeso cautivaron a los mineros por su belleza. Formados a lo largo de medio millón de años, en una cueva sofocante llena de aguas subterráneas, los cristales crecieron sin interrupción, llegando a medir algunos hasta 11 metros de longitud y un metro de grosor. Sus condiciones únicas permitieron que los cristales florecieran, con cristales de selenita creciendo bajo el agua, alimentados por el calor del magma. Aunque la exploración de la cueva fue en su día una aventura arriesgada por motivos de seguridad, más tarde los científicos se pusieron trajes refrigerantes para prolongar sus estancias y hacer descubrimientos revolucionarios. Encontraron formas de vida microbiana suspendidas en burbujas de aire dentro de los cristales, inactivas desde hacía hasta 50.000 años. Sin embargo, el agua de la cueva fue bombeada y los cristales quedaron expuestos al aire durante casi dos décadas, lo que pudo comprometer su integridad. 8. CUEVA DE LA CATEDRAL DE SAL La Catedral de Sal de Colombia está situada a 182 metros bajo tierra, en una antigua mina de sal. Su grandeza es incomparable. Con tres naves que representan la vida, la muerte y el nacimiento de Cristo, en el interior, una cúpula basilical, lámparas de araña y una enorme cruz iluminada crean un ambiente etéreo. Miles de personas se reúnen en Semana Santa para conmemorar la crucifixión y resurrección de Cristo. Ahí lo que distingue esta catedral es su humilde origen, como pequeño santuario construido por mineros en las cavernas. Buscaban protección contra gases tóxicos y accidentes mientras extraían millones de toneladas de sal gema. Cuando la mina se agotó, en lugar de abandonar el espacio, los mineros y los funcionarios de la iglesia colaboraron para transformarlo en un lugar de culto. La primera versión de la catedral tuvo problemas estructurales, lo que provocó su cierre. Sin embargo, un nuevo equipo reconstruyó la catedral a 60 metros por debajo de la original. 7. Base de submarinos nucleares chinos China ha construido de forma encubierta una importante base subterránea de submarinos nucleares, que supone una importante amenaza para las naciones asiáticas y estadounidenses. Las imágenes por satélite revelan un importante puerto capaz de albergar múltiples submarinos nucleares, de misiles balísticos y portaaviones. La base de Sanja exhibe el último submarino nuclear, 094, de China, lo que ha suscitado inquietud entre países. Este hecho ha llevado a los expertos a especular con la posibilidad de que China esté construyendo una importante base naval para albergar sus fuerzas nucleares. La proximidad de la base a rutas marítimas vitales para las economías asiáticas aumenta la preocupación internacional. La rápida expansión militar de China indica su intención de ejercer un control más estricto sobre la región. El secretismo que rodea la construcción de la base ha hecho saltar las alarmas, ya que China mantiene un hermetismo absoluto sobre sus actividades en Sanja. 6. Misteriosas figuras en el interior de la cueva Una cueva de Alabama ha revelado un hallazgo extraordinario. Oculto durante más de un milenio, durante la búsqueda para documentar el interior de la cueva, los investigadores se toparon con un asombroso arte rupestre nativo americano. Estos enormes dibujos nunca vistos desde hace más de mil años incluyen una serpiente de cascabel de 3,5 metros y cuatro figuras humanas ataviadas con elaborados trajes. Este excepcional descubrimiento ofrece una rara oportunidad de profundizar en el arte simbólico creado por las tribus indígenas. Su significado podría aportar valiosos datos sobre sus creencias y prácticas. Mientras los investigadores siguen estudiando estas enigmáticas pinturas rupestres, la ubicación de la cueva permanece protegida bajo el nombre de 19ª cueva sin nombre, salvaguardándola de posibles actos vandálicos. El arte rupestre se refiere a los dibujos, pinturas y grabados prehistóricos encontrados en las paredes, techos y suelos de la cueva y abrigos rocosos. 5. CUEVA PRAYA NACÓN Situada en el Parque Nacional de Kao Sameroyejo, esta cueva tiene una rica historia y está llena de leyendas locales. Se cree que fue descubierta hace unos 200 años por un gobernante que buscaba refugio o que recibió su nombre de un noble del siglo XVII. La cueva Brianacón ha sido venerada durante mucho tiempo como una apreciada atracción natural de la región. La magnificencia de la cueva reside en su belleza iluminada cuando la luz del sol inunda la caverna, iluminando las estalagmitas, las estalactitas y su exuberante vegetación. En honor a su grandeza en 1890, se construyó en su interior un pabellón llamado Kuna Kurawahad para la visita del rey Chulalongkorn. Este pabellón es un símbolo emblemático de la provincia de Prakwabkirikan, situado para captar el fascinante juego de luces. A lo largo de los años, esta cueva también ha sido visitada por otros reyes tailandeses, como el rey Prayadipok y el rey Bumibol Abdul Yader. 4. Restos neandertales desenterrados en una cueva italiana. Se han descubierto restos neandertales en una cueva cercana a Roma, lo que arroja luz sobre la vida de nuestros antiguos primos humanos. Arqueólogos italianos desenterraron los huesos de nueve neandertales en la cueva de Guattari, que ya había llamado la atención por los fósiles de estos parientes lejanos hallados en 1939. Los restos, que incluyen casquetes craneales y mandíbulas rotas, pertenecen a machos adultos, una hembra y un niño. Algunos de los huesos podrían tener hasta 100.000 años. La singular conservación de la cueva es asombrosa, ya que un derrumbe causado por un terremoto la selló durante más de 60.000 años, salvaguardando los restos en su interior. También se han encontrado restos de vegetales y huesos de diversos animales, como rinocerontes, ciervos gigantes y caballos salvajes. Los científicos creen que las hienas cazaron y mataron a la mayoría de los neandertales antes de arrastrarlos a esta cueva. 3. Cuevas de Cainton de los Templarios. En la campiña de Chibnall, Shopshire, se encuentra un enigmático agujero que conduce a un sistema de cuevas subterráneas conocido como las Cuevas de Cainton. El propósito y los orígenes de estas cautivadoras cámaras, que se remontan a los siglos XVIII o XIX, han suscitado muchas especulaciones. Las leyendas sugieren que los templarios utilizaron este espacio para sus rituales secretos, pero faltan pruebas. Aunque su verdadera historia sigue siendo discutida, las cuevas continúan hechizando a los exploradores. Tallada con símbolos y detalles intrincados, la artesanía de la cueva es un espectáculo para la vista, y su misterioso encanto cautiva a todos. Sin embargo, su encanto se convirtió en oscuridad en 2012, cuando los vándalos y los rituales de magia negra hicieron que las cuevas fueran selladas para su conservación. 2. Un castillo en una cueva. El castillo de Pretzjama se encuentra en Eslovenia. Su posición estratégica a la entrada de una larga cueva de 14 kilómetros aumenta su atractivo y despierta una gran curiosidad entre los visitantes. La asombrosa ubicación del castillo resulta aún más impresionante, ya que se asienta con seguridad en la parte central de un imponente acantilado de 123 metros de altura, que recuerda a las cataratas Feather Falls de Sierra Nevada. El misterio que rodea su construcción fascina a todos los que posan sus ojos en él, aunque su fecha exacta de origen sigue siendo incierta. Los registros oficiales mencionan el castillo desde 1274, lo que lleva a los expertos a creer que pudo construirse incluso antes del siglo XII. Aventurarse en su interior revela un trazado que antaño sirvió de fortaleza inexpugnable y de refugio al infame caballero Erasmo durante el siglo XV. A pesar de la persecución del poderoso emperador Federico, Erasmo eludió su captura durante más de un año, aprovechando la compleja red de cuevas bajo el castillo. 1. Cueva de Magura La Cueva de Magura se encuentra en el noreste de Bulgaria. Su encanto reside en la fascinante combinación de sus impresionantes formaciones geológicas y su importancia histórica. Con una impresionante longitud total, de unos 2.500 metros, la cueva ofrece a los visitantes un viaje a través del tiempo. Lo que distinga a esta cueva es la presencia de pinturas prehistóricas en sus paredes que datan de hace más de 7.000 años. Estas antiguas obras de arte representan escenas de varias épocas, como el Paleolítico Temprano, el Neolítico y el Comienzo de la Edad de Bronce. Las pinturas están talladas en la piedra y decoradas con guano de murciélago, lo que ofrece una visión única de la vida de nuestros antepasados. Entre sus muchas maravillas geológicas, la columna gigante mide más de 20 metros de altura sobre una base de 4 metros. ¿Qué cueva te ha parecido más interesante? Háznoslo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de la pantalla o visita el canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.